MENVARI BROTHERS ON THE BEAT SUGAR SHAMBURRILLA LELO DE JALELO, MAPERI DE JALELO LELO DE JALELO, MAPERI DE JALELO MENVARI CHAMBURRILLA CHAMBURRILLA BABERI, BABERI, BABERI CHAMBURRILLA SARA EK SAAT HOLA BABO BHALEI KARELA BIKDINI BATAM BANELA LELO DE JALELO, MAPERI DE JALELO KYA? PIRAKO KAIJAY PIR, BABO HAYE WOLA MA PIR PIRAKO KAIJA PIR, BABO HAYE WOLA MA PIR MAM TAM MENA JERO LAL BAI, SUGARRA ROBEE AKAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYHAYI ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!